Vasco Núñez de Balboa Vasco Núñez de Balboa estaba a punto de emprender una de las travesías que lo conduciría a una inédita historia mundial. Furtivo en la oscuridad incómoda de un sarcófago, viajó en un bergantín de la Española, ahora a Santo Domingo, rumbo desconocido a Darién, Istmo de Panamá. Balboa desplazó y expulsó a la autoridad de alcalde en ciso de la Española, quien quejumbroso no se detenía en arrepentimientos por no haber lanzado al agua ese cofre que servía de cobijo a aquel hombre que le arrebató la historia del descubrimiento europeo del océano pacífico. Ya Balboa investido en los máximos portes de líder, se enfiló sin titubeos hacia Panamá, debió esperar la incorporación lenta de mil hombres. Tan solo él y 190 soldados desafiaron las órdenes de la corona española y el destino solapado de la muerte. Marcharon al sur, pues rumores de algunos nativos indicaban un imperio cuya magnificencia no refugía solamente por la grandeza de su civilización, sino por el oro. El 25 de septiembre de 1513, Balboa ordenó a sus tropas estacionarse. Trepó solo al zen y de una cumbre y desde ahí divisó un horizonte ignoto para el viejo mundo, profundo y azul. Perú, como le decían los aborígenes, estaba en dirección marcada por la costa. Las aguas del océano pacífico estaban disponibles para las aventuras de un tal Pizarro y Almado.